Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Regocijémonos porque Dios Padre existe, es nuestro Creador y por amor envió a Dios Hijo, la imagen humana de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, para iluminarnos el camino de vuelta al Padre. Vamos a leer este profundísimo pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 a 14, donde nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Padre y el Padre es en Él. Jesús, el camino al Padre. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creezme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Sabemos que para salvarnos hay que estar del lado de Cristo y debemos hacer su voluntad, la voluntad de Dios. ¿Cómo eso podemos saber cuál es la voluntad de Dios en cualquier situación? Fácil, nos lo dice Cristo. Hay que pedirle a Cristo en su nombre que se haga lo que deseamos. Si se cumple, es su voluntad. Si no, es que no es lo que quiere Cristo para nosotros. Cuando tengamos un problema, una situación complicada, digamos, Señor Jesucristo, pido en tu nombre que se resuelva esta situación según tu voluntad. Cristo hará lo que deba hacer. Nosotros no sabemos lo que va a hacer, pero sabemos que es lo mejor para nosotros y para los demás. Confiemos en Cristo, pidámosle lo que necesitamos y queremos que se cumpla si es su voluntad. Si no se cumple, es que no debía ser lo mejor en ese momento. No nos angustiemos por los problemas. Cristo sabe lo que necesitamos y más nos conviene. Todo se irá resolviendo según su voluntad. Escuchemos también a la Santísima Virgen María que supo en todo momento pedir y aceptar que se cumpliera la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña la filosofía estoica cristiana que es hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios y querer lo que Dios hace en todo momento. Porque nosotros somos criaturas de Dios creadas a su imagen y semejanza y que navegamos en un río material bajo su permiso. Por eso, hermanos y hermanas en la fe seamos fieles cumplidores de la voluntad de Dios y fieles aceptando lo que Dios hace. Que la cruz santa sea mi luz cruz santa sit mi lux y que nunca Satanás sea mi día nunca en dragón sit mi lux Amén.